¡Avanzo para honra y gloria de Dios! Cantamos porque tú, Señor, inspira la mente y corazón de nuestras vidas. Y en cada nota que brota en el alma, Señor, te vas moviendo en la alabanza. Y en cada nota que brota en el alma, Señor, te vas moviendo en la alabanza. y tu presencia pudimos sentir en medio de fatal sufrimiento Señor tu amor nos debe a seguir y vamos pregonando a las naciones que en Cristo hay victoria y salvación satúranos Señor con tu gracia no quite de nosotros la unción y que al finalizar nuestra carrera lleguemos a la meta y sin barrera podamos de tu gloria compartir y que al finalizar nuestra carrera lleguemos a la meta y sin barrera podamos de tu gloria compartir gloria a Dios hermanos que ha sido para honra y gloria